¡Suscríbete al canal! Fuerza Popular no debería presidir el Congreso de la República. ¿Te esperabas una situación así? ¿Una segunda vuelta de estas magnitudes? No, no la esperaba. Pero esas son las reglas del juego de la democracia. Tenemos dos opciones, Fuerza Popular o Perú Libre. Y nuestro partido tiene principios democráticos, constitucionales, principios por la libertad, la independencia de poderes. Todo eso está en nuestra doctrina. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos que una real amenaza contra todos estos principios, que son los principios de la democracia, la constituye en este momento Perú Libre. Que de Libre tiene poco o casi nada. Ciertamente, es lo que por lo menos se deja ver en declaraciones del señor Castillo y en sus voceros. Pero, digamos que en el otro lado, si uno revisa los noventas, por ejemplo, libertad, como bien dices, o independencia de poderes, como se dice, no es que tampoco haya mucho que mostrar o realzar, ¿no? ¿Y nadie lo va a olvidar? Mira, la historia se lee hacia atrás y se escribe hacia adelante. En este momento estamos en otra etapa de la historia y estamos mirando lo que se viene, ¿no? Lo que fue, todos lo tenemos muy claro. Hemos luchado contra eso. Hemos logrado, finalmente, traer abajo un gobierno dictatorial de Alberto Fujimori del año 90. Ahora estamos en el 2021 y tenemos al frente nuevamente la misma amenaza, pero viene por otro lado. Claro. Es inevitable, sobre todo, hay algunos comentarios en las redes sociales mientras transcurre la entrevista, que sí, la cita a la historia es importante, oportuna, ¿no? Sobre todo los momentos históricos. Pero vaya, ¿qué momentos, no? O sea, dicen Luis Iberico, el que presentó el Vladivideo, el que se tumbó al gobierno de Fujimori y Montesinos, va a votar por Fujimori. Increíble, ¿no? Luis Iberico ha luchado por principios, en función a objetivos. No es una lucha contra alguien o contra algo, es por principios. En los 90 luché por la democracia, luché por la libertad, la libertad de prensa, luché por el Estado libre y soberano del que todos queremos gozar. Y en ese momento eso pasaba por enfrentar a quién? A Alberto Fujimori, a la de Miro Montesinos. Ahora sigo luchando exactamente por los mismos objetivos. ¿Y eso pasa por dónde? Por impedir democráticamente el acceso de un partido político que está haciendo anuncios que van directamente en contra del sistema democrático. Porque se está anunciando, por ejemplo, que se va a hacer una asamblea constituyente. Eso lo está diciendo el propio candidato Castillo. De acuerdo. Esa figura, Jaime, no existe en la Constitución. De acuerdo. Pero también por los antecedentes que sabemos cuál va a ser el nivel o el grado de vigilancia que la agrupación de César Acuña, que tú eres secretario ejecutivo nacional, va a emprender. Porque o se trata de una cohabitación, de una coexistencia, de sumar esfuerzos, de como aliarse en el Congreso. ¿Ese es el nivel de acuerdo? ¿O van a ser oposición crítica? ¿Cuál va a ser su papel? Lo hemos anunciado. Lo ha anunciado César Acuña. Nosotros vamos al Congreso a hacer fiscalización y control político. Aquí no hay otro tipo de acuerdos. No hay canje de figuritas. No hay co-gobierno. Y por eso creemos que lo que debería ser como un compromiso importante Keiko Fujimori es anunciar que si llega al poder no va a pretender que su partido presida la mesa directiva del Congreso. Ya. Que la mesa directiva la conformen los partidos que están al centro. Ya. O sea, si gana Fuerza Popular, no Fuerza Popular, ni siquiera en la mesa directiva. En orden estarían, porque ni siquiera ni Fuerza Popular ni el partido que está amenazando al Congreso mismo, que es el partido de Castillo. Acá la mesa directiva perfectamente la podrían tener Acción Popular con nuestro partido de Alianza para el Progreso, con Renovación, porque son tres integrantes y hay otros partidos más que también podrían tener un nivel de participación que garantice que el Congreso haga equilibrio de poderes, que el Congreso haga fiscalización y control político. Ese Congreso que justamente el otro candidato quiere reventar. Porque cuando dice vamos a hacer una Asamblea Constituyente, que es inconstitucional, no existe esa figura, lo que te está anunciando es que te quiere poner una entidad por encima del Congreso y por lo tanto o cerrar o discapacitar al Congreso, que es lo que hizo el gobierno de Maduro. Le gana la oposición en el Parlamento y monta una Asamblea Constituyente y deja a un costado a la auténtica representación nacional que es el Parlamento. No hay forma. El único que puede reformar total o parcialmente la Constitución es el Congreso de la República, este que acabamos de elegir. Hablemos de principios, que es lo que justamente tú defendías en tu respuesta anterior. Y el diablo está en los pequeños detalles. La señora Fujimori está proponiendo retirar el término guerra interna y sólo hablar de terrorismo en los textos escolares. Acabamos de hablar con el señor Nakamura del capítulo educativo de Fuerza Popular y ha terminado cediendo en que si sólo nos referimos a terrorismo mejor nos olvidamos de Cantuta, nos olvidamos de Barrios Altos, de todo lo que tú denunciaste en Contrapunto, el chuponeo, las torturas, Baruj Hipcher, en fin, te das cuenta, el seguimiento del servicio de inteligencia contra ti, contra Hipcher y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿estás de acuerdo en que sólo se llame terrorismo en los textos escolares o tiene que llamarse guerra interna para no olvidar los crímenes de Estado? No, los crímenes de Estado están ahí y hay que recordarlos. Pero sí, pues, no hubo un conflicto entre peruanos. Hubo una lucha contra un grupo terrorista que utilizó los métodos terroristas para querer imponerse con el resto del país. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esto ha sido un caso de terrorismo y de lucha contra subversiva. Lo que no significa que vayamos a borrar de la memoria los atropellos bárbaros que se hicieron desde el Estado a través del grupo Colina con el que combatimos. Eso no significa echarle liquid paper a todos los atropellos y excesos que tuvo el Estado y por lo cual está preso Fujimori y está preso Vladimiro Montesinos y muchos otros. El general Nicolás Hermosa y todos ellos. Así que lo uno no implica lo otro. No, claro, es que de acuerdo a la categoría internacional, al llamar guerra interna no estás excluyendo al terrorismo. Pero cuando solo dices terrorismo, los crímenes de Estado, Barrios Altos, Cantuta y todo lo que ya sabemos, el grupo Colina, borrado. No está. Yo en la escuela, yo en los colegios pedagógicamente prefiero, Jaime, me disculparás, pero yo prefiero hablar de terrorismo. Las cosas por sus nombres. El señor Nakamura, sin embargo, ha entendido la explicación y ha dicho que pueden usarse los dos. Pero bueno, el diablo está en los detalles y es importante manejarlo. Lucho, muchas gracias. El detalle es no olvidarnos del otro también. No, no, de ninguna de las dos. Así es. Y que además, como dice la Comisión de la Verdad, quien cometió más crímenes fue Sendero Luminoso. Eso es innegable. No hay dudas ahí. Así es. Así es. Gracias como siempre, Lucho. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Luis Iberico, de Alianza para el Progreso, con nosotros rápidamente. Vamos con las cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Esto es lo que nos dice la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Vamos con el cuadro, por favor, si lo tenemos a la mano. Muchísimas gracias. Estas son las cifras. A ver. Tenemos que, en total, en total, son 4.562 casos nuevos. De ellos, 2.494 corresponden en las últimas 24 horas. Se han tomado 55.303 pruebas. La positividad está en 16. Ha bajado un poquito. Pacientes hospitalizados, 14.420. En UCI, 2.657. Peruanos fallecidos, 299. A esas 299 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 5.667 peruanos recuperados. 1.211.561 vacunados con la primera dosis, 643.700 con la segunda. Vacunados hoy, 15.048 peruanos y peruanas. Solo queremos terminar el programa manifestando, expresando nuestra pública alegría por la recuperación de nuestro colega Jimmy Chinchay. Estas palabras no las digo yo solamente, las digo a nombre de todo el grupo RPP o por lo menos de RPP Noticias, que pese a estar en trincheras o en medios distintos, no dejamos de ser seres humanos. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.